muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a kirby pesadilla en dreamland y estamos en el nivel 3 que es el edificio de mantequilla y si más al fin es más que un edificio es una torre así que en el piso anterior nos hemos enfrentado a nadie más y nadie menos que pendola el jefe de la isla del helado y hubo una victoria muy inesperada no no me esperaba poder ganar con el poder de la bola sinceramente porque de por sí no creo no sé aún no manejó muy bien este poder y si entendí que con el as para rebotar bueno ahí comentamos pero bueno ahí tenemos la gorra de link antes de que vaya vamos a ver por si algo lo hago fuera de cámara ups, uy casi me pilla que se estuvo cerca casi me da vaya reflejos mando y vamos a conseguir el micrófono fuera de mi camino fuera de mi camino fuera de mi camino bueno aunque lo estoy desperdiciando realmente pero en un bronto acabo de desperdiciar ese poder en un bronto y pulsamos un botón y activamos el coliseo kirviniano y el heavy metal y nos pasamos vamos a ver si llegamos al uno no son muy raros las veces son muy raras las veces en que en que termino en el uno y ahora vamos antes de ir al nivel 2 vamos al coliseo y si cada vez que entro a una especie de mini juego o algo puede decirlo tiene que mostrar ahí en este caso coliseo y y todo lo que todas las condiciones wow willy olé esquivamos en la rueda y bueno hemos pasado sin ningún desguño perfecto lo más curioso es que la el gorro que lleva el kirvi con lo de la rueda es una gorra casi me pilla el puerquito casi acabo de eliminar el maxi tomate pero vale no pasa nada bueno no, no creo que me haga falta ese poder el de la rueda para subir aquí tenemos a Sid Kilple no, voy a quitar ese poder para conseguir el poder del cuchillo no sé si lo he mostrado pero ahí está y mira semejante casco wow y mira señor maniobra cuidado con esas piedras hay una avalancha vamos a a quitarle la piedra de encima y de nuevo los pinchos llegó el momento de pinchar ruedas otra vez bueno aunque no no creo que sea buena idea lo mejor será mantenerse en el aire mientras esquiva la rueda porque esa rueda me puede engañar y toma recuperamos el poder de la rueda y aunque estamos a casi nada de morir pero que más da el poder de la rueda y es ideal para esos terrenos casi creo que me apercibí demasiado hay que esperar ole toma toma creo que me apresuré demasiado da igual ole hay que leer los movimientos del enemigo para poder ganar ups casi me da si me da con las pinzas me puede me puede hacer daño ole tal vez la rueda no era el mejor oponente para ese bicho para Buxi me apresuré a lanzar el mejor ole casi me va a ser un poquito demorado en la batalla pero aquí vienen los bichitos y antes que me diera intentar lanzarme yo obtengo el poder del kia y este poder falle wow no sabía de eso también puede lanzar enemigos se puede usar para combiar dejemos a los escarpis en paz un tres bueno peor es nada no hay nada no hay ningún minijuego ni nada para decirlo así que vamos a la tercera y última etapa bueno bueno da igual voy a porque pienso conseguir un poder en específico el super salto la capita y aunque no soy muy preciso en el aterrizaje pero vale bueno ahí me quedo quieto hasta que abra la puerta y listo no no creo que bueno voy a mostrar ese poder del hielo ese no no me acuerdo si lo mostré o no pero da igual pues casi me caigo en los pinchos ah y no sabía que tenía una vida curiosamente ese creo que me alcanzó el poder de la espada vamos por el poder del hielo vamos a congelar para aquí no hay nada como que la vida esta solo se muestra una vez pillamos un más y tomate lo que debí haber hecho antes aunque pensándolo bien da igual bueno 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 da igual ahora si tenemos la espada maestra y llegamos bueno un seis y hasta aquí lo vamos a dejar si le gustó no duden darle un like suscribirse si todavía no están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau ¡Gracias!